Hoy, 23 de junio, pero del año 2014, en Doha, Qatar, la Organización de Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura, elevó a la categoría de Patrimonio Mundial cuatro sitios arqueológicos con esferas de piedras ubicados en el Cantón de Osa. Se trata de los sitios Finca 6, Batambal, Grijalva 2 y El Silencio. Este miércoles se cumple el séptimo aniversario. Los sitios incluidos son dos naturales, uno mixto cultural natural y seis naturales como son asentamientos casicales precolombinos con esferas de piedra de Diquís. Este sitio se halla al sur del país y abarca cuatro zonas de vestigios arqueológicos ubicadas en el delta del río Diquís, que se consideran testimonios excepcionales de los complejos sistemas sociales, económicos y políticos imperantes en el periodo comprendido entre los años 500 y 1500 de nuestra era. Estos sitios son, como se los mencionaba, Finca 6, Batambal, Grijalva 2 y El Silencio, del delta del río Diquís.